¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy, como pueden ver, estoy con mi cuñada. Y pues ustedes ya sabrán de qué se trata. Se trata sobre un reto. Y creo que desde esta semana comenzamos con retos. Y bueno, es algo que ustedes nos habían pedido, así que solamente nosotros estamos cumpliendo con su petición. Y bueno, el reto, mejor dicho, segundo reto prácticamente es sobre comer sopa picante. Pero en este caso, como no conseguí sopa tan picante como tiene que ser, vamos a echarle un poquito de picante extra a la sopa. Eso no me lo esperaba. Bueno, esto es lo que yo propuse para el reto, así que no sé cuál va a ser la sorpresa que me tiene mi cuñada en el reto, no sé. La venganza es dulce, como dicen. Pero chicas, esta es una sopita que, bueno, es así, miren. No sé qué dirá ahí, pero es una sopa picante. Ahí tiene el dibujito del ajecito. Como ahí tiene de picante, yo pienso que es picante. Bueno, sí es picante. ¿Cómo lo ves rojo? Ya lo he probado, pero no es tan picante. O sea, es un picante que puedes soportar. Y, pues, no es la gran cosa porque nosotros hemos comido ceviche demasiado picante y esto no es nada. Así que, bueno, vamos a comenzar, chicas. Para esto, vamos a ponerle agua caliente y vamos a esperar unos tres minutos para que pueda, pues, cocerse. O sea, cocharse. ¿Sí? ¿Verdad? Este... Calientarse. Hago así. Es que se ponga sobesito el fideíto. Bueno, chicas, ya de ahí nos vemos en tres minutos. ¿Ok? No importa, chicas. Ustedes ya saben que tenemos nuestros moños. Aquí está, miren. Es así. Ahí está. Adentro viene... Adentro viene un sobrecito que es este... Es un... Es como un... Esa es. Esa es. Esa picante, mejor dicho. Entonces vamos a... Ay, Dios mío. Yo no como mucho estas cosas. Un día vamos a hacer el reto del tequil. Vamos a ver cómo va a salir. Ay, Dios mío. Yo no tomo esas cosas. Yo paso cervecitas, chicas, pero cosas así bien fuertes, no. A ver. Bueno. Me embarré toda. Yo también ya... Eso sí. Ya no importa. Ya. Ahora sí, chicas, ya está. Me necesito las uñas. Bueno, no importa. Este... Ahora que ya tenemos, fíjense, ya está la cremita, esa media rojita. Un poquito de rojito, tiene un color ladrillo, parece. Pero bueno, este... Ya está aquí, entonces vamos ahora a ponerle el agua caliente y esperar los tres minutos. Nos vemos en tres minutos. Minutos, chicas. Mientras que van pasando los tres minutos, como hablamos bastante, creo que es suficiente para que se espere. Este... Se trata sobre que vamos a comer la sopa caliente. O sea, él gana la que acaba toda la sopa. Aunque tiene el valor de comer toda la sopa picante. Bueno, no sé, la verdad, como picante y caliente, la verdad que se siente más picante todavía, ¿no? Porque se siente, bueno, más fuerte. Y después te tomas una Coca-Cola. Ah, sí, bueno. Y vamos corriendo al comida a comprar una hermosa. Pero bueno, vamos a ver quién es la que soporta más picante. Quién es la que va a comer toda esta sopita. Aunque no es mucha, pero... No, no es mucha. Es poquita. Porque yo he visto así, estos retos hacen como una sopa más grande o los tallarines. Hacen como unos tallarines rojos, pero picantes, ¿no? Pero en este caso, como no queremos hacer así tan grande todo, entonces es algo chiquitito, sí. Algo sutil, así como nuestros maquillajes. Bien, chicas. Vamos a ponerle el rocotexta. Yo tengo rocotexta. Pero si ya está picante, ¿ya se puede elegir no echarme? No, sí, no se puede tomar. Mira, para ser buena, una cucharada. Ahí está. Ya, ahora haré gurú gurú. No, no va a llamar al baño. Ay, Dios mío. Primera vez que como sopa picante en Japón. O sea, así como picante, ¿no? El ceviche y esas cosas, pero así como que sopa, sopa rame en picante, no. Ok, voy a sacarle la tapita ya, porque ya está casi, ya está casi, casi. ¿Y tú también te echaste? Yo no veía. Sí, acá está. A ver, échate de nuevo. Ve, acá está, mira. Acá está, mira. Ahí está. ¿Ustedes vieron? Sí, ahí está en la grabación. Así que esto lo repito. Pero yo no me lo he hecho sopa picante. No, pero cuando he comido sopa picante hasta los mocos se me han salido. No, no huele tampoco. Es el aderezo. Huele raro, chicas. No huele rico, ¿no? O sea, como que algo que te provoca así comer, ¿no? No es como un cal de gallina, pues. No, o sea, huele raro. Creo que tiene un poquito también de curry, ¿no? Es como el tantangami, creo, no sé. Bueno, la cosa es que, miren, ya está. ¿Ya está listo? Falta un poquito el fideíto. Más chistos hubiese sido como hashi, pero no tengo, pues, ojo. No tengo palitos. Yo tenía mi casa. ¿Qué? Yo tengo uno nomás. Yo tenía mi casa. ¿Tú lo ganas? ¿Traigo? ¿Qué ibas a decir, no, por favor? Que tus sohashis están bien chiquitos. Miren estos palotes. Estos palos son cuando fríen, ¿no? O sea, normal, el tamaño normal es como que acá, ¿no? Y más delgaditos. Pero miren, es... O sea, como para freír picarón. Estos son para freír, así, ¿no? O sea, que tu reto, aparte de comer, comer sopa picante, también. Es como comer con unos sohashis, así, enormes. Estos son unos palos que se utilizan para freír y los sacan, pues, como que es más grande. Sí, ahorita te inco el ojo. Sí, parece que vas a sacar el ojo. Bueno, bueno, chicas, ahora sí. Comencemos. ¿Quién termina, no? ¿Quién acaba más rápido? Sí. ¿Cómo es? Sí. No sé, porque el que termine, pues, más rápido. ¿El que termine más rápido? Ya. Es la risa comer con esto. No importa. Tú me lo has prestado. Oye, no está tan rico. Oye, así es... Oye, mejor... ¡Sí está rico! Y no tiene mucho picante. No tiene mucho picante, Paola. Creo que el... No tiene mucha picante. ¡No te socialistes! ¡Oんだos especialmente, la boca se le dan la boca! No, lo habéis dicho, ¿no? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! me vas a sacar el ojo me ha rosado la pestaña ¿en serio? ¿saben de que es lo más chistoso de esta sopa chica? que el fideo nunca acaba pero me está picando la oreja pero yo tengo que cavar ¿todo el jugo también? ¿en serio? pero no pica tanto Paola más bien quema por así no, con palito con palito bueno, estamos echándole un poquito más de picante ya porque o sea, sí se siente picante pero queremos más picante vamos a estar como los dragones no, porque o sea, sí está picante pero sí está picante sí siento que arde pero yo yo puedo yo te voy a ganar para matar los para matar este los ¿cómo se dice? las bacterias no, sí se siente picante no, sí se siente picante ya me lo estoy acabando Paola me arde, me arde la jeta ay Dios pica esto voy a ganar está bien para el invierno me quema todo esto me quema todo agua no se vale agua no así que empiezo a sudar mira, hasta que se me nota mi iluminador hasta que se me salen las lágrimas acá yo ya no tengo que hacer ni de fideo ¿en serio? ay Paola ay Dios ay no puedo el caldito está peor espérate me voy a sacar esto sentiste ¿se parece a bien a a tus tallarines a la guancarina que te has visto? un día podemos hacer entonces eso la guancarina es picante ay Dios que pica ya se me están saliendo los mocos si bueno, como justo tenía gripe me va a pasar que cochina que cosa gripe de verdad imagínate un moco ahí colgando ay Dios pica me pica hasta mi oído felizmente ¿qué fue hasta el oído? lo malo lo malo ¿saben qué chicas? mejor no digo mejor no digo ay no pica feo pica mucho pensamos que no iba a picar tengo bigotitas de sudor de sudor ay no aguanto ay Dios pica no pensé que iba a picar ay Dios que feo picante pica 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 no por tu culpa porque ya estaba picante ve mire lo bueno de estos palitos es que no hay necesidad de que te pongas aquí o sea lo puedes poner desde acá y ya está jalando tu sopa cuando no quiero no puedo creer que vas a ganar ay dios, que horrible mañana me va a arruar todo que horrible ya le comienza a dar escalofríos cuanto te falta? menos que tu un trocito de carne estas sopas son bien bueno, yo supe eso cuando llegue a Japón acabé el premio yo creo que ella le echó menos agua que a mí tení que ver tu sudor bueno, entonces ya no se vale no, no se vale puedo dejarlo ahí ah, bien viva, todavía le faltaba ya no importa bueno, creo que también hemos puesto a prueba en nuestro lado si, a prueba de la splash el tuyo creo que ese es uno de mis ladeles favoritos si, esos son muy buenos y bueno, la verdad chicas me arde todo, mejor no digo que pero, me arde esto me arde aquí todo eso todo, todo, todo me arde no, y para que uno tiene yo que sé, tengo la piel grasosa en peor me está haciendo brotar todo todo el sudor por la cara pero, bueno se trataba sobre pasar un buen rato y comer algo picante algo que así nomas no no comemos creo yo pero así dicen que cuando entra cuando entra ¿cómo? ¿qué ibas a decir? ¿qué iba a decir Paola? bueno, esto lo vas a cortar bueno chicas dice que cuando pica cuando entra y con sal también ah su madre qué mala por dios ahora voy a sufrir tú no vas a sufrir solita bueno chicas yo gané un sacrificio que hemos hecho pero este, bueno espero que hayan pasado un buen rato con nosotras viéndonos comer sopa picante aunque la verdad ya está que me arde así o sea sale el fueguito sí, ahorita sale imagínense nomas nosotras con el con la garganta toda irritada creo yo quiero agua bueno chicas creo que eso sería todo gracias amor invitarme a tu canal a sufrir ha sido un sacrificio ha sido un sacrificio la verdad se me está saliendo el moco a mi a veces salía el moquito pero bueno es un moquito después ah, pesito caliente de picante no es que de verdad ahorita el cuarto está súper frío pero como hemos tomado la sopa caliente se siente caliente la verdad que sí igual uno está que suda y suda y suda y suda pero bueno espero que les haya gustado lo que sí queremos pedirles un gran favor para los dos canales que nos den ideas de qué más podemos hacer o qué quisieran nosotros que hagamos muy aparte de las fotos Tumblr que eso ya lo cual ya decimos gracias a Dios gracias a Dios si se pudo este también de este video por ejemplo pero sí nos gustaría que nos dieran ideas qué podemos hacer retos retos o las cosas que ustedes más no sé no sé chicas invéntense si gustan claro normal nosotros podemos hacerlos nosotros ya hemos dicho que nos vamos a tomar un día para hacer este estos estos retos sí a partir de ahora todos los sábados para ustedes tenemos reto en el canal de Paola y también en mi canal claro van a ser diferentes en los dos creo que es lo mejor no diferente para que sea más variado y creo que eso sería todo chicas por el día de hoy bueno muchísimas gracias por vernos sufrir ahorita comiendo sopa pero bueno este ya saben que cualquier otra petición que gusten nos dejan aquí abajo en el comentario y no se olviden también de pasar por el canal de Jamie que abajo van a encontrar su canal y ahí van a poder ver también el otro reto que también ella me tiene preparado porque tú no sabes lo que te espera bueno no sé pero me imagino que ves algo lindo algo coquetón muy bello muy bello bueno chicas ay dios estoy botando el kiosco y bueno creo que eso sería todo chicas eso ha sido todo por hoy por la clase de hoy día aprendieron 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 a comer sopa? sí esas son unas pequeñas clases como comer con palito creo que estos palitos han sido demasiado exagerados y todavía tiene una pitita aquí que los ata como para que no se salgan porque está bien grande la cuestión pero bueno chicas ha sido un gusto grande haber hecho este video y espero que no se nos aburra porque tenemos más videos todavía para ustedes así que bueno eso ha sido todo algunas palabras señora cuñada no muchísimas gracias por invitarme aquí un ratito a sufrir contigo pero ella no sabe lo que nos espera y justo lo vamos a grabar ahorita chicas porque que se ría sí 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 no sé qué será pero no vas a sudar vas a quedar peor que sudada ay dios no es mía ya me está asustando ya pero bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de regalarles un dedito arriba suscribirse al canal y que más será compartir el video si es que gusta claro y comentar en la parte de abajo qué retos que hicieran a partir de ahora todos los sábados nosotras juntas bueno y también algo muy importante que nos digan qué nombre podemos ponerle a este a estos días a nuestra serie que vamos a hacer bueno este es algo que muchos nos han pedido no es algo que nosotros que dijimos porque yo sé que van a venir porque yo no quería que estén aquí no varias chicas después van a venir ay pero ya se han copiado y eso no queremos chicas porque esto solamente ustedes nos han pedido y nosotros estamos cumpliendo con lo que ustedes están queriendo incluso le queríamos poner un nombre que le decimos pero no sabemos no sabemos si en realidad va a quedar o no depende de ustedes que nos digan aquí en el canal como en el mío y vamos a poner como que las las este kawaii coquetonas al día de las kawaii kawaii coquetonas algo así no sé queremos acomodar como que viene la idea pero todavía no como ustedes saben que hay varios grupos en facebook que a veces este ponen ponen este los nombres a veces de los grupos de fans y tenemos una en especial que estamos claro también hay un grupo entonces que creo que podemos tomar ideas me sigue ardiendo esto o nos pueden dar ideas de cómo poder llamar este día que nosotros cada vez que vamos a subir un video así que nosotras este con gusto hacemos los retos que ustedes nos piden así que nada chicas ya no les quitamos más tiempo porque si no vamos a seguir hablando hace rato nos despedimos si hace rato eso es original no somos todos los que hablamos demasiado pero bueno ya si ya nos despedimos de verdad así que hasta la próxima bye chao chicas